Y nos va a contar un poco más en detalle de qué se trata esta propuesta y cómo la van a desarrollar. Lucas, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giacchero te habla. Hola, hola. Te estamos escuchando, Lucas. Buenas noches. Germán Giacchero te habla. ¿Nos estás escuchando, Lucas? Sí, sí. Ahí lo escucho. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién presentaba la idea, la iniciativa que ustedes desarrollan. Encontrános un poco más en detalle cómo la vienen desarrollando y cuándo van a realizar ese viaje para entregar toda esta mercadería, estos elementos para la comunidad huichi. Bueno, lo vamos a entregar. En realidad el camión sale el próximo miércoles. La verdad que, bueno, viene un año bastante difícil. Bueno, como todos sabemos, entonces la mercadería se nos está complicando juntarlas. Las donaciones, por suerte, que es un año difícil, llegan, pero muy poco, nada que ver otros años. Pero, bueno, las expectativas que tenemos son buenas y, bueno, y poder llevarle a esta comunidad, que la verdad que son, como lo dije año a año y lo digo siempre, son comunidades bastante protegidas. Así que, bueno, un año más que queremos cumplir con el objetivo. Lucas, contanos, ¿qué es lo que van a llevar en este caso? Sabemos que es la cuarta vez que realizan este viaje solidario. Sí, sí, es la cuarta vez y, bueno, estamos llevando ropa, agua, alimentos no perecederos, juguetes, libros. Y, bueno, herramientas de laboreo también, porque tenemos por ahí, hay bastantes familias que están empezando a hacer huertas. Entonces, bueno, también estamos llevando herramientas, semillas. Es un poco de todo. La verdad que, como lo dije antes, necesitan de nuestra ayuda. ¿Dónde está ubicada esta comunidad a la que ustedes van a llegar con toda esta mercadería, con todos estos elementos? A ver si lo podemos... Ahí está, ahí está. Viene la provincia. Bueno, no sé si me escucharon, pero bueno. Sí, sí, sí. La comunidad es Nixón Charaqueña. Y es de Salta. Viene la provincia de Salta. Bueno, está más o menos a 1.500 kilómetros, de 3.500 habitantes. Bien, te quiero consultar, Lucas, ¿de dónde obtienen toda esta mercadería, todos los elementos que vos mencionabas recién, que les van a llevar? ¿Hay empresas, hay particulares, hay comercios que se suman, son todos de Pasco, hay de otras localidades? No, bueno, por suerte tenemos la ayuda de las localidades vecinas, de empresas, de la misma gente de las localidades también, se han unido, así que, bueno, por suerte tenemos la ayuda de toda la población nuestra de acá de Pasco y vecinas también. Bien, así que la organización que vos integrás está formada por vecinos y vecinas allí de la localidad o también de otros sitios, más allá de las donaciones que reciban ustedes? Bueno, nosotros somos un grupo, bueno, de amigos, ya sea de acá de Pasco, después de Ausonia y de Diazábal, un poquito de todas las localidades. Entonces, es juntarnos y tratar de llevar el objetivo, bueno, de la mejor manera y que se pueda cumplir año a año. Bien, entonces, ya el próximo miércoles salen ustedes, ¿cuántos van a viajar hacia la provincia de Salta? Sí, en realidad, bueno, el camión viaja el miércoles, el camión sale dos días antes, y nosotros salimos el viernes para allá, y somos alrededor de 15, 20 personas que llegamos a la comunidad, bueno, que vamos a autos propios. Bien, ¿y cuáles son las necesidades que manifiestan desde la comunidad Wichi donde ustedes van a estar? Y en realidad, el primer problema que uno encuentra cuando llegamos allá y se ve a grandes rasgos es la desnutrición que hay. Yo creo que es lo que más te impacta, bueno, como se ve en la foto, ver esas criaturas, esos chicos descalzos, sin ropa, quizás con poca agua, poca necesidad, bueno, de alimentación, es lo que más impacta. Bien. Y por ahí lo que te llena y te convence para que, bueno, año a año pueda volver. Bien, también íbamos a dialogar con Alejandra, no sé si se ha podido contactar o no con nosotros, si se ha podido sumar a la conversación. Bien. Sí, hola. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Alejandra, contanos un poco tu experiencia, el significado que tiene una acción solidaria, tender una mano a gente que realmente lo necesita. Bueno, yo en lo personal me uní a este grupo el año pasado, que tuvimos la oportunidad de viajar, como experiencia de solidaridad fue lo más grande que creo que he llegado a ser en todos estos años. Es muy impactante, como dice Lucas, o Lulo, como le decimos nosotros, ver mucha necesidad de hambre, necesidad de ropa, afectos, de todo. En pocos días nosotros intentamos sacar una sonrisa de encima y llenar la panza. Bueno, esa es un poco la teoría que nos traemos, porque son pocos días para poder, digamos, cumplir mucho más. Y bueno, en esos dos días tratamos de que sea a fondo lo que hacemos. El año pasado compartimos la leche con todo ese grupo por ahí que van viendo de personas. A la tarde le hicimos una leche chocolatada a cada uno, primero los niños, después pasaban los adultos. Y bueno, y así también, como ven en las filas, la gente hace fila para que le demos algún alimento, para que le demos ropa. Y bueno, ahí te das cuenta de la necesidad, que hacen realmente una cola porque lo necesitan. Y por supuesto aparece en escena algo que debe crear satisfacción, que es seguramente el agradecimiento de esta comunidad, ¿no? Sí, sí, ellos de alguna manera te lo demuestran. Por ahí, como su idioma no es el mismo por ahí que el nuestro, pero te lo hacen saber. Algunos sí hablan estrellano, otros hablan puramente wichy. Pero sí te lo demuestran, obviamente que lo demuestran su agradecimiento. También nos venimos con algunos regalitos del norte porque, como sabemos, ellos hacen sus artesanías. Así que también venimos, ellos nos agradecen con un regalito artesano de lo que hacen ellos allá. Lucas, mencionaba recién algo en relación con que estuvo un poco más difícil conseguir mercadería o algunos elementos que ustedes llevan para allá. Sí, bueno, cuando hicimos la reunión este año para poder viajar, dijimos entre todos que no iba a ser fácil por la situación que está pasando el país. Pero, bueno, queríamos arriesgar un año más. No sé si vamos a llevar un camión repleto como el año pasado, pero, bueno, hay que esperar hasta el último, como dice Lulo. Esperemos, esperemos que ya lo vamos a ir llenando. Ropa hay muchísima porque, como dijo Lucas, hay muchos pueblos vecinos que, por suerte, se unen a esto. Y, bueno, por ahí lo que a nosotros nos desespera más es que queremos llevarle alimento para poder, no sé, saciarlos, aunque sea un tiempo. Es lo que más por ahí apuntamos. Bien, Alejandra... Todo hace falta, pero, bueno, el alimento es lo principal, me parece. Es esencial. Un abrazo les mandamos, Alejandra y Lucas, y, por supuesto, agradecidos por este gesto. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Dale, Germán, y déjame aprovechar estos últimos minutitos para, bueno, para pedirle a la audiencia, a la empresa o gente que nos pueda estar escuchando, de que, bueno, la necesidad que tenemos es cumplir con ellos. Y, bueno, ojalá tengamos la suerte de que tu audiencia nos ayude a cumplir este objetivo. Que quizás, bueno, somos nosotros los representantes, pero, bueno, la felicidad de los chicos que reciben esto es inmensa y también nos esperan ellos. Así que, bueno, gracias a vos por permitirnos a este lugar y, bueno, ojalá que lo podamos cumplir. Te paso el link de Instagram de nosotros, de este grupo de amigos, estumanoamiga.pasco. Bien. Ahí está, para que se pongan en contacto con ustedes. Para que se pongan en contacto con nosotros y, bueno, y también, ya que estamos, el teléfono personal mío, por si alguien quiere mandar un WhatsApp, nos llegamos hasta donde sea a buscar lo que sea. Mi número de teléfono es 3534-793-527. Bien. Ahí está, Lucas. Ojalá se sume más gente a esta movida solidaria que, por supuesto, hace muy bien a toda esta comunidad. Les mandamos un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Nosotros avanzamos y estamos sobre el cierre de nuestra...